Te bloqueé de instan pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué se me luce de memoria Me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manecando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manecando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti, quiero caer por ti, ojalá te enamores Te haga lo mismo que me hiciste a mí, tú te enseñaste a no amar a cualquiera También como no quiero que me quiera, no Éramos tres en una relación de dos, donde perdono, pídele perdón a Dios Y que que te olvide y la verdad es que yo, yo Ando manecando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manecando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide, mejor le pido a Dios que me cuide